Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y les doy la bienvenida a Escuela de Música 2.0. Hoy quiero presentarles el curso de acordes para guitarra 1. Si ya quieren dejar de ser el guitarrista de parque y aprender a tocar acordes de verdad, en este curso aprenderemos a tocar las triadas con sus inversiones. La triada mayor, menor, sus 2, sus 4, aumentada, disminuida, y todas con sus inversiones. Aprenderemos 6 formas de enlazar las triadas, para que le puedan dar al productor con el que están grabando siempre 6 opciones diferentes. Luego vamos a aprender a utilizar double stops con las triadas, como lo hacía Jimi Hendrix. Y después pasaremos a aprender las cuatriadas o acordes de séptima. Mayor 7, séptima dominante, menor 7, semidisminuido y disminuido 7. Y finalmente aprenderemos las cuatriadas derivadas. 7 sus 4, mayor 7 sostenido 5, menor 6, todas esas. Si quieren tomar estas clases por Zoom, entren a danielfloresmusic.net. ¡Suscríbete al canal!